Esto era imposible, era horrible, no podía hacerlo. Si me encontraba con otro monstruo en esta condición, obedeciendo mis instintos, salí de la ceniza y recogí a Ryu una vez más, la sostuve en mi hombro y partí. Si no nos dábamos prisa pronto, llegaría a otros monstruos atraídos por el sonido de la batalla. Si me enfrentaba en la batalla contra uno de ellos, no podía lograrlo. Toda la energía que había recuperado a través de la magia de curación de Ryu se había ido, teníamos que escapar a alguna parte y dejar pasar este agotamiento. Corría hacia adelante desesperadamente, sangre goteaba de las heridas frescas que recibí de la oveja calavera, había estado sangrando mucho desde nuestra batalla. Si no tenía cuidado, me marearía, si no hubiera alcanzado el nivel 4 y obtenido esta increíble resistencia, ya sería un desastre inútil. Pero con cada paso adelante, mi mente y cuerpo se reducían cruelmente. Mi brazo izquierdo me estaba matando, desearía poder cortarlo. La palabra ruina parpadeaba en mi cabeza como para predecir mi próximo final. Pero seguía adelante para sobrevivir, seguía adelante, como una marioneta defectuosa, seguía avanzando. Necesitaba a Ryu por su experiencia en los pisos profundos, así que la llevaría conmigo. Había una gran brecha entre nosotros y conocimiento. En este momento, esa brecha determinaba la diferencia entre la vida y la muerte. La batalla contra la oveja calavera era prueba de ello. Cualquier aventurero sabía lo aterrador que era explorar un piso nuevo por primera vez. No tenía un mapa que me guiara a través del terrible laberinto de los pisos profundos. Para sobrevivir, debía tener una linterna para iluminar el camino, un capitán para guiarme hacia adelante. Ella estaría atento de los monstruos y yo me aseguraría en avanzar. Había una lámpara de piedra mágica que se movía. Debía haber un humano más adelante. Con un poco de alegría me apreté en el piso que se disfurcaba a mi izquierda. Me había olvidado por completo el dolor que atormentaba todo mi cuerpo. Mis pasos eran animados ahora. Aventureros habían sido rescatados del volte de la destrucción por otros aventureros más de una vez. La mayoría de las veces luchaban juntos en casos de emergencia, incluso si no se llevaban bien en la vida normal. Podía ver la entrada de la habitación. Ese era mi objetivo. La atención abandonaba mi rostro. El alivio era interminable. Quizás para ocultar su alegría, Ryu permaneció en silencio. Vi una forma humana más allá de la luz parpadeante y estiré mi mano sin vacilar. Entré en la habitación con una sonrisa en mi rostro. Esa sonrisa se rompió con un ruido audible. El tiempo se detuvo. Ciertamente, había personas aquí. Personas rodeaban las parpadeantes lámparas de piedra mágica en el centro de la habitación. Definitivamente, eran aventureros. Podía decirlo por sus armas y equipo de protección. Pero, no podía decir de qué raza eran. Tampoco podía decir su edad o rasgos faciales. Después de todo, no tenían ni piel ni carne. Sus delgados dedos eran blancos como estatuas de yeso. Su cabello rubio, una vez hermoso, era opaco. El tenue pero distintivo olor a carne podrida flotaba en el aire. Estos eran los cadáveres de los aventureros convertidos en los huesos blanqueados. Uno se apoya contra la pared. Unos contra cuencas blancas de negro azabache vacíos mirándolos. Otro, con una larga y acampanada farda de batalla, yacía en el suelo con su cabello esparcido. Otro estaba desplomado con las manos entrelazadas alrededor de una daga que atravesaba la ropa y seca. Como si el aventurero la hubiera clavado en su propio pecho. Pero, ciertamente, había personas aquí. O más bien, habían cosas que alguna vez fueron personas. Aquí se encontraba el trágico final de los aventureros que sucumbían a los pisos profundos. Me tambaleé en la habitación como si estuviera siendo arrastrado hacia adelante. La parpadeante lámpara estaba casi rota. Como si hubiera estado aquí por meses. Los tres esqueletos silenciosos contaban la misma historia del paso del tiempo. Caí de rodillas, escuché un sonido fatal que destruye el alma. Había pasado tan poco tiempo desde que decidí intentar sobrevivir con Ryu. Un hilo de esperanza había sido colgado ante nuestros ojos y luego arrancado cruelmente. Si este era el trabajo del calabozo, entonces era un tramposo astuto y sucio. Aplastó mi voluntad con perfección sin igual. Su risa burlona resonaba en mis oídos. Este también será tu destino, justo como estos aventureros derrotados y abandonados por el destino. No podía responder. No tenía idea de qué tipo de horrible expresión había en mi rostro. Como para anunciar que su papel había llegado a su fin. La parpadeante lámpara de piedra mágica se oscureció por primera vez. La herramienta que nos había traído al lado de sus dueños había terminado sus vidas. La oscuridad descendió sobre la habitación. Por enésima vez, llegaba la oscuridad de la desesperación. Y entonces, como para llevarnos al borde de la muerte mientras nos hundíamos en la desesperación. Comenzó el traqueteo. Sintiendo un momento como si las guadañas me hubieran sujetado por el cuello, me giré. En la oscuridad, más allá de la única entrada, flotaban tres ovejas calaveras. Los monstruos habían seguido las huellas de sus presas. Una vez más, el terror surgió en mi cerebro congelado. La oscuridad había expuesto mi arrinconado corazón. El rebaño de ovejas monstruos avanzaba desde la oscuridad. El hilo de tensión se rompió. En el momento en el que me rendí a mi miedo explosivo y grité, las ovejas calaveras patearon el suelo. Con una energía terrible, los tres esqueletos se separaron para participarse en la habitación. Levanté mi mano derecha y la empujé hacia ellos. Lancé un Fireboard. Concentré todo mi poder mental en la palabra. Frenético por alejar la muerte que se dirigía hacia nosotros, disparé cinco rayos de fuego. Dos de los disparos fallaron sus objetivos y rompieron la pared del laberinto. Mientras que los tres restantes explotaron violentamente en las ovejas calaveras. Chillaron ante el golpe directo de mi magia de lanzamiento rápido. Mientras los rayos de fuego atravesaban sus túnicas oscuras y astillaban sus huesos, los monstruos rodaron angustiados por el suelo. Y luego, cayeron como si las chispas salvajemente los hubieran asustado. Al mismo tiempo, la última gota de fuerza se ternó de mi cuerpo. Mis reservas de fuerza mental finalmente habían tocado fondo. Habíamos estado en la peor situación posible desde el principio en lo más profundo de las profundidades. Las cosas no habían mejorado, pero tampoco habían empeorado. Por el contrario, habíamos encontrado el tipo de habitación que estábamos buscando. Habíamos hecho progreso. Ryo me dijo muy claramente que no había absolutamente ninguna necesidad de perder la esperanza. Debía dormir al menos cinco minutos, pero en ese corto tiempo, ¿cómo iba a recuperar parte de mi fuerza? Es muy importante poder recuperar tu fuerza física rápidamente, entonces mi temple como aventurero estaba siendo probado en este momento. Los fireboard que usé para deshacerme de las ovejas calaveras causaron algunos daños cerca de la entrada. Grandes rocas yacían en una pila cerca de la entrada. Formando una barricada bajo la improvisada, esa era la única entrada o salida, así que suponiendo que el calabozo prioriza la recuperación, en lugar de engendrar nuevos monstruos, era lo único que teníamos que proteger. Aprovechando la amabilidad de sus palabras, me preparé para cerrar los ojos. Estaba a punto de dormir justo cuando las calaveras de mis compañeros aventureros estaban muy seguros de poder descansar en un lugar como este. Sus delicados labios sonrieron débilmente, esa sonrisa me tranquilizó y pude dormir. Me deslicé suavemente al mundo de los sueños. En el instante en el que Bel cerró los ojos, la sonrisa de Ryu desapareció. El sudor empapaba su cuerpo cinco minutos, hablando con precisión, esa era la cantidad mínima de tiempo que Bel necesitaba para descansar. Según el diagnóstico de Ryu, realmente estaba en el límite. Era cierto que su magia había dañado la habitación, pero no lo suficiente. No había alcanzado un nivel que pudiera llamarse seguro, normalmente demolería padres en cuatro direcciones, pero con su pierna rota, eso no era posible. Ella simplemente no tenía la fuerza. Al ver que el calabozo comenzaba a repararse, Ryu encerró sus miedos en lo profundo de su corazón. No debe hacerse preocuparse lo necesario, no después de lo que ha hecho para protegerme. Si no descansa, se romperá. ¿Por qué Ryu le había mentido a Bel? ¿Por qué no tenía otra opción? Con su fuerza mental completamente agotada, no podía moverse. Su fuerza física también se había agotado. Estaba a punto de perder su propio sentido de sí misma, cuando la horrible realidad lo invadió. El descanso, incluso un pequeño descanso, era esencial para que él tomara medidas después de esto. ¿Cómo podría haberle dicho que demoliera la habitación antes de dormir? Ella solo tenía una opción, arriesgar sus vidas y aquí descansar. Durante los siguientes cinco minutos, tendría que luchar sola. Con su cuerpo maltratado, tenía que proteger al chico y luchar contra la extensa oscuridad del laberinto. Estaba es mi única arma. Puedo lanzar dos espadas cortas, lo que significa que puedo ahuyentar a dos monstruos. Después de eso, tendré que detenerlos con este cuerpo mío. Sacó las dos espadas cortas de su cadera y las clavó en el suelo junto a ella. Quería poder lanzarlas en un instante en el que un monstruo invasor aparecieron las penumbras más allá de la entrada. Ya que sus piernas derechas estaban rotas y no podía moverse, rezó para no tener que usar esas armas. En algún lugar, a lo lejos escuchó un rugido de batalla, un escalofrío sacudió sus hombros. Aunque sabía que no tenía sentido, ocultó su respiración, miró a la oscuridad y rezó una y otra vez. No vengan, no aparezcan. Cada vez que se movía en lo más mínimo, su pierna derecha gritaba de dolor y ella respiraba ruidosamente. No había forma de abrirse paso y no había esperanza. Además, estaba sin energía mental y física. La voluntad de cualquier vacilaría en esas circunstancias ni siquiera sería sorprendente para un aventurero ordinario romperse y quitarse la vida. Ryu miró rápidamente al esqueleto con la daga en su pecho. Los aventureros podridos fueron los únicos que la escucharon susurrar. Belle se había equivocado. Ryu no había rechazado la muerte. Había elegido el autosacrificio, usaría su propia vida para salvar la suya. Esa era la resolución que apoyaba a Ryu. Si solo pudiera escapar de los pisos profundos, todavía habrían dificultades. Pero él podría superarlas por sí mismo como pensó. Debemos apuntar al pasaje de conexión del piso 36. Pensó en lo que le tomaría regresar con vida de este calabozo. Los pisos inferiores eran diferentes de los pisos profundos. Todavía estaría en la terrible posición de no tener ítems. Pero al menos, sus posibilidades de sobrevivir mejorarían enormemente. Se los ruego, a Liz y todas, no me importa lo que me pase, seguiré sus pasos para pagar mis pecados. Pero por favor, salven a este chico. Ryu miró hacia abajo mientras le rezaba a sus compañeros fallecidos solo antes las visiones en su memoria expuso a su yo débil que también existía dentro de su yo fuerte y noble. Cerró los ojos como una chica débil mientras lo hacía. Un rugido vino desde la entrada. Levantó la cabeza bruscamente. Tres máscaras de hueso colgaban en la penumbra. Nuevas calaveras. Estaban los ermitallos que festejaban con la muerte y habían vuelto a aparecer. La realidad le recordó que aferrarse a sus compañeros difuntas no serviría de nada. Ryu se mordió el labio y agarró las espadas cortas que sobresalían del suelo. Tres al mismo tiempo. No era posible. No podía manejar a las tres. Uno entraría en la habitación con un ruido dolorido apuntándose a las ovejas calaveras y arrojó las espadas. Un adiós en el blanco. Un momento después, la segunda cuchilla atravesó su objetivo. Dos de los monstruos cayeron al suelo pero eso fue todo. El tercer monstruo corrió hacia ella y estaba a punto de entrar en la habitación cuando una daga blanca floreció de su cabeza. Una brillante daga blanco había sido arrojada a las ovejas. El lanzador estaba justo al lado de Ryu. Belle había abierto los ojos y arrojó su daga. Los huesos sin vida colapsaron con un estrépito mientras Ryu miraba sorprendida. Belle bajó su brazo derecho que había usado para lanzar la daga. Han pasado cinco minutos, el significado de sus palabras simples solo se asimiló después de un momento. Parecía que el cuerpo de Belle inconscientemente había llevado la cuenta del tiempo. Incluso cuando estaba dormido sin duda también vigilaba su entorno. La capacidad de vigilar mientras estaba dormido de hecho era una habilidad de aventurero pero Ryu se sorprendió al ver que Belle lo había dominado. O tal vez su maestro lo había entrenado en esa técnica. Belle sonrió torpemente ante la mansa disculpa de Ryu aunque todavía podía ver rastros de agotamiento en su rostro se veía completamente diferente de cinco minutos antes. Su voz también era mucho más fuerte supuso que la niebla se había despejado de su mente. Cinco minutos no fueron suficientes para hacer mucho por su fuerza física o mental pero aún así fue significativo. Habían sobrevivido a sus cinco minutos un gran peso fue levantado de Ryu. El agotamiento la abrumó de repente sus párpados se volvieron pesados como el plomo ella también estaba en su límite. Por favor destruye esos muros para que no se regeneren los monstruos. Con eso apoyó su peso contra la pared. Una profunda sonolencia la rodeó como una cuna no se resistió su mente se quedó en blanco escuchó una voz familiar escuchó las voces de sus familias cayó en el mundo de los sueños como por invitación suya.